No va a alcanzar, es lo eterno de la canción No la puso guardarás, no me vaso a determinar Lo dijo mi corazón, lo dijo para olvidar ¿Qué pasa con las palmas? ¡Los veo! Una canción sin jamás, no me vaso a decir que no Una canción sin jamás, no te voy a decir que no Para venir desde el alto de esos cielos Y para llenar los recuerdos de tu amor La noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción No me da tu suerte, no me vaso a determinar Lo dijo mi corazón, lo adiento para olvidar ¿Qué pasa con las palmas? ¡Los veo! 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 Para iluminar, para iluminar, para iluminar, para iluminar. Para iluminar, para iluminar, para iluminar, para iluminar. Para iluminar, para iluminar, para iluminar, para iluminar. Cántala por las mañanas, recuérdala como es, canta el cantor del latido para florecer, para iluminar, para iluminar, para iluminar. Para iluminar, para iluminar, para iluminar. Para iluminar, para iluminar.